Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos una super ultra mega filtración pista sobre Pokémon y más cositas ¿Qué más tenemos, Ibi? Tenemos que hablar de leyendas, tenemos que hablar de las ventas de Nintendo Switch Tenemos que hablar del mantenimiento de Mario Kart, también de la Fist of Strange De la compra de ARM por parte de NVIDIA, que esto afecta a Nintendo Switch De la lista que os traíamos hace unos días porque se han confirmado nuevas cosas Y de Pokémon, si queréis saber cuáles son los dos próximos juegos que llegarán después de leyendas de Arceus Quedaros hasta el final del vídeo, sin más, vamos a comenzar Para empezar tenemos que en el resto de países, aparte de Japón Pokémon leyendas de Arceus está arrasando tanto en Amazon como en Game, como en GameStop Y en todos los mercados minoristas, chavales, donde hay pre-reservas o pre-compras del título La verdad es que muy buena noticia, estamos muy contentos desde Nintel Leaks Parece ser que sí, finalmente las filtraciones tienen culpa de ello Tienen culpa de que la gente esté súper ultra mega hypeada por este título Y eso que, a ver, en las filtraciones se ha visto bastantes cosas, pero al parecer no se ha visto todo No se ha visto todo todavía Quedan dos días, chavales, hay muchas ganas Yo por mi parte tengo ganas de que llegue el viernes Sentarme aquí con vosotros en el directo que vamos a hacer Y pasarnos toda la tarde viciando O sea, activar la campanita para no perder esos directos que vamos a estar haciendo aquí De este juego diariamente Porque va a ser una experiencia impresionante Así que, eso como dices, me hace bastante feliz que vaya a vender bien Porque tiene pinta de que va a ser un nuevo inicio para la saga Y creo que, finalmente, pues, la nueva generación va a seguir este ritmo Y van a intentar, obviamente, ir mejorándolo De aquí nos vamos a que Nintendo Switch habría ya superado a la primera Playstation en ventas Y sería la quinta consola más vendida de la historia según estimaciones de VG Charts Sí, efectivamente Habría esperado Los 102 millones de consolas vendidas en todo el mundo 102,8 millones Playstation tiene 102,5 millones Vale, chavales Muy interesante el ritmo de ventas que lleva la Switch Evidentemente Veremos qué estimaciones de ventas tienen para el próximo año fiscal Nintendo Que ya sabéis que eso lo darán en abril Aproximadamente, las estimaciones de ventas que esperan vender durante el siguiente año fiscal Bueno, bueno En febrero Sí, en febrero, a ver, tenemos resultados Claro, en febrero tenemos resultados Pero ya, de cara al año que viene Al año fiscal del año que viene Tenemos que Nintendo dará sus previsiones de ventas también Vale, en abril Digo en abril Sí, en abril Hostia Si sigue este ritmo Está claro que va a ser la consola top 1 O sea, yo creo que va a llegar al top 1 Porque aún quedan Con dos años a este ritmo le da Yo creo Yo creo que además Nintendo va a esperar a sacar la sucesora Para que Switch rompa el récord de consola más vendida de la historia Yo creo que Nintendo incluso va a alargarlo más aún Y puede Aunque tenga la sucesora lista Yo creo que lo va a forzar Lo va a forzar eso Antes de que se haga la sucesora Le quedarían así aproximadamente unas 40 millones Sí, unas 40 y tantas millones Sí, o 48 o 47 más o menos Además de que, chavales Pues se van a lanzar juegos próximamente Que lo van a petar Porque como Legendas de Arceus A más de uno le va a hacer comprar una Switch Próximamente Si no la han comprado ya por él Vaya neta Metroid Prime 4 Y otros juegos Como The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Y los próximos juegos que van saliendo Xenoblix Chronicles 3 Debería quedar muchos juegos Pues salen muy potentes durante este año Como decíamos Este año corresponde al lanzamiento de una nueva consola Pero parece ser que van a utilizar estos lanzamientos Para impulsar otros 3 años más la consola Y... Ostras Me cago en la leche Lo de Switch está siendo muy bestia Y esperemos que se mantenga De aquí nos vamos a que ayer Os hablábamos sobre el mantenimiento de Mario Kart Que no sabíamos muy bien lo que iba a traer Porque eran ya... ¿Cuánto eran? ¿Rollo? ¿Dos horas? No me acuerdo cuánto eran Una barbaridad Eran 4 horas y media 4 horas y media Pues... Se ha ampliado Hace unos minutos Se ha ampliado 3 horas y media más Quiero decir El mantenimiento de casi 8 horas O sea Esto... Yo creo que esto es histórico O sea Yo creo que jamás un mantenimiento de Nintendo Habría durado tanto O sea No sé qué hay detrás de esto No creo que 8 horas de mantenimiento Las hagas para un torneo O sea Ni en broma Yo no sé Tienen que estar cambiando el nuevo sistema O algo Exactamente Porque son... O sea Me parecen demasiadas horas O sea Yo puedo llegar a entender Que si vas a poner un... Un... Todo a punto, ¿no? Para el torneo Pues tardes Una hora Una hora y media como mucho Pero... 8 horas O sea 8 horas, efectivamente Sin precedentes Dentro de lo que es La plataforma de servicio de Nintendo Switch Esperamos que sea así En cuanto termine el mantenimiento Estaremos nosotros pendientes Estaremos atentos, sí A ver qué es lo que han hecho A lo mejor luego no hacen nada Pero... Estaremos atentos Para ver si cambia el sistema o no Y os lo contaremos mañana en un vídeo O por Twitter también nos avisaremos ¿Vale, chavales? Así que seguidnos en Twitter también Exactamente Y de aquí nos vamos No todo podían ser noticias buenas Porque Life is Strange Remastered Collection Se ha retrasado Hasta finales de este año O sea Este juego ya lleva Dos retrasos Y va a salir A finales del año pasado Lo retrasaron Y lo han vuelto a retrasar Veremos Si ahora es la de verdad Supongo que sí, ¿no? Porque ya... Ostras Ha pasado... A la siguiente lo canse De la Nive Es broma, ¿eh, chavales? ¿Te imaginas que ahora pasa? No, no lo creo No lo creo Y de aquí nos vamos a un tema muy interesante Tema NVIDIA, chavales Porque ya sabéis que recientemente Durante el año pasado Os dijimos que NVIDIA iba a comprar ARM ¿Vale? Estaba confirmado que estaban en negociaciones ya Para comprarlo finalmente De hecho ya iban a firmar Y se iba a hacer la compra durante este último... Durante este año, perdonad Como ha pasado con Activision Con Bethesda Que ya sabéis que se... Dice que se va a comprar Y hay un tiempo hasta que se completa la compra Me parece ser que NVIDIA tiene problemas Para poder comprarlo Porque además La comisión mundial Que revisa el tema de los monopolios Les estaban vigilando muy de cerca a NVIDIA Y parece ser que les han prohibido Comprarlo ¿Vale? Además El jefe de ARM Los directivos de ARM Van a buscar otra Vía, ¿no? Para vender ARM O para que compren acciones Por otra parte Otras empresas que no sean NVIDIA Exactamente La idea es hacer un plan Para sacar la oferta al público ¿No? Como alternativa a la adquisición de NVIDIA Hay que decir que estos son rumores Quiero decir Parece ser que esta gente Se está echando para atrás Al final A lo mejor Pasa todo lo contrario Y consiguen Saltarse todo esto Pero sí Esto Sí que se podría considerar Un monopolio ¿Por qué? Porque solo existen cuatro empresas A nivel mundial Que hagan semiconductores Y una de ellas Es ARM Entonces Aquí sí que ha tenido que intervenir ¿No? La La Comisión Federal de Estados Unidos Y la de Reino Unido Han estado pues Echando los Echando varios A cuatro más abajo Y bueno Parece ser Que al final Va a salir A Eso A oferta pública O a venderse incluso Alguna que otra empresa No sé Ya veremos qué pasa Lo que está claro Es que Ni AMD Ni NVIDIA Ni ninguna de estas empresas Rollo Sony Microsoft Van a poder ir a por esta Este tipo de empresas Sí Exactamente Porque si no Se la van a tirar abajo Igualmente Porque incluso yo creo Ya te digo Que ARM Actualmente Cualquier empresa De semiconductores Es Incomprable Porque da igual La empresa que lo compre Siempre se va a considerar Monopolio Por la poca A lo mejor hacer acuerdos Y eso sí Como siempre Pero Por la poca Por la poca competitividad Que hay dentro Del mercado De semiconductores Entonces claro Como no hay Competencia Si te compras una Siendo una empresa Súper potente Pues Jodes a muchas Claro Exactamente 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 Y Pasamos Chavales A la lista Que Estuvimos hablando El otro día De esa súper Ultra mega lista Donde Ya cosas confirmadas Como Uncharted God of War Days Gone Que llegan a PC Y demás Se ha confirmado Otra cosita De la lista Y es que Respawn Evidentemente Está haciendo Un juego RPG De Star Wars De hecho No está haciendo Electrónica No está haciendo Un solo juego Sino tres Vale Uno estilo XCOM Otro estilo RPG Y el otro No me acuerdo Que era La verdad La secuela De First person shooter Un first person shooter También La secuela De Jedi Fallen Order Y otros dos juegos Vale chavales Se confirma Por tanto Otra cosa De esta lista Y estaremos atentos Como ya os dijimos Muy de cerca Lo vigilaremos Porque Ostras Que se confirme Otra cosa No Es muy casualidad Ya no es casualidad Ya van seis aciertos Seis O sea Que es como Hostia Vamos a ver Hay cosas aquí Que si no estás dentro Yo creo que Sobre todo El tema Del Respawn Me sorprende Mucho Que eso se supiera Porque Venga O sea Eso tiene que venir De dentro Sobre todo Siendo esta publicación Del año pasado Del 9 de enero Del 2021 Si Claro Cuando Todo esto No se sabía Exacto Exacto O sea Me sorprende Bastante Y Veremos Ya sabéis Como os comentamos Iremos actualizando Esta lista Y Veremos Veremos A ver si sale Ese Pokémon Museo Ese proyecto de Mario Multiplataforma Que puede ser skins Para el Fortnite Como puede ser un videojuego ¿No? Y Veremos que acaba ocurriendo Esto Se está poniendo Muy raro Y tiene pinta De que podría ser real De aquí nos vamos A algo muy interesante Y nos vamos a uno De los leakers Más Importantes Actualmente De La comunidad De Pokémon Una persona Que ha filtrado Cosas como que Las Evoluciones De Legendas de Arceus Los iniciales Van a tener Formas distintas ¿No? En sus Formas finales Bueno Esto lo filtro hace Mucho tiempo ¿Vale? Chavales El año pasado Estuvo filtrando Cosas del juego Y ahora Ha comentado Una cosa Muy muy interesante Que vamos a estar Analizando ¿Vale? No tiene que ver Con spoilers de Arceus Tranquilos Simplemente Tiene que ver Con los próximos juegos Que serán anunciados Por parte de Pokémon Y que dice El que se anunciarán En abril ¿Vale? Exactamente Y tiene que ver Dime, perdona No, que ayer os comentábamos Que esto podría ser La novena generación ¿No? Pero hoy parece Que esta persona Ha pues como Puesto nuevas pistas En el tablero De eso Que vamos a Analizar ahora Didi Sí, bueno Pues ha puesto una imagen De Handsome Y de Palmer Y bueno Pues analizándolos Un poquito Viendo los comentarios Que ha puesto la gente También sobre sus teorías Podemos llegar a la conclusión De dos cosas Que Handsome Es un detective Por lo tanto Se anunciará Detective Pikachu 2 Y Palmer Es uno de los líderes Del frente batalla ¿No? Si no recuerdo mal De la torre batalla Eso, de la torre batalla Perdonad Y por tanto Se anunciará Ese juego que hablamos Stadium Que se centraría En hacer el competitivo En exclusivamente Un título Que es lo que llevamos pidiendo Junto a Silex Compañero Silex Desde el año pasado Que se anunció Leyendas de Arceus Ya sabéis que hay Ahora varias vertientes Arceus Let's Go Rama principal Con la novena generación Y los spin-offs Ya no cuentan Debe ser que ya Los han cancelado todos Mundo Misterioso Parece que no va a haber nada Pinball Tampoco De momento Esos spin-offs Parece que no los van a revivir Pero Sin embargo Si que saldría La secuela de Detective Pikachu 2 Y que harían un juego Al parecer Competitivo Dedicado exclusivamente Al competitivo Ahora mismo Está Pokémon Leyendas No Pokémon Spy Escudo Perdona Para el competitivo Lo han dejado De momento Hasta agosto de este año De hecho Que comentó Rildercu Que sería El último torneo Durante este año De Pokémon Spy Escudo Pues parece que después de eso Van a centrar un juego Exclusivamente al competitivo Y Es un acierto total O sea Es algo que Deben haber hecho Mucho tiempo atrás Veremos Si lo incluyen En la suscripción De Nintendo Switch Online Para Hacer que la gente Se suscriba Sería muy guarro Por su parte O es free to play Pero ¿Tú qué crees? Yo creo que lo meterán En la suscripción La verdad Porque te lo cobre Aunque te lo cobre Yo creo que La estrategia ideal sería O meterlo en la suscripción De Nintendo Switch Online O que sea free to play Pero es que Metértelo Como un juego aparte Y cobrártelo Es que esto Tiene que llegar A la sucesora También ese juego ¿Sabes? O sea Que lleguen Actualizaciones Perdona Pero Te lo van a cobrar Es que Pokémon Es que te lo van a cobrar Es que eso sí O sea Al que le interese competitivo Que pase por los 60 pavos Es que va a ser así Pero es mucho más Inteligente Meterlo en el online Porque así Tiene que pagar Todos los meses O todos los años ¿Sabes? No solamente pagas Una vez y ya está O O también Cobrarte Cobrarte el juego Y hacerte pagar El Nintendo Switch Online Eso también Exactamente Claro, claro, claro Se me había pasado esa idea ¿Para qué escoger Si puedo escoger las dos cosas? Efectivamente ¿Quieres jugar los torneos? Paga 20 pavos Ya está Es que seguro Es que 100% A esto es eso Como comentas Se le suma un registro A un dominio Que hubo hace un par de días De Pokémon Stadium Al cual hablábamos Que podía ser para Nintendo Switch Online Pero ahora que lo pienso La verdad Crear un dominio Para algo de Nintendo Switch Online ¿Sabes? Me parecería raro De hecho era Stadium.pokémon.com Ese era el dominio Obviamente no hay nada dentro Por ahora O sea No podemos entrar A ver lo que hay Y esto fue básicamente Lo que pasó Con Pokémon Legends Y con Pokémon Diamante Brillante Y para la Reluciente A principios del año pasado Antes de ser anunciados En el Direct de Febrero Veremos qué pasa Esto se habla Se habla para abril Yo creo que es bastante Bastante probable Que sean esas dos cosas Más Pokémon Sleep Y que a lo mejor Un teaser de la novena generación Podría caer Y se acabó No sé Lo cual Se me hace muy curioso Aquí una cosa Porque esto indicaría Que en Febrero No va a haber Pokémon Direct Pero está el Pokémon Day ¿No crees que hagan nada En Febrero? No es el primer Pokémon Day Que no anuncien nada O sea A lo mejor se centran En cosas de Arceus Y ya está ¿No? Recuerdo el Con el lanzamiento Dentro de Ultra Sol Y Ultra Luna No se anunció En el Pokémon Day Ese juego Se anunció En abril Mayo Si mal no recuerdo Y es eso O sea Como tal Creo que Masuda Había sacado un vídeo Y ya está El Pokémon Day Es el 27 o 28 de Febrero ¿No? Sí, sí Exactamente Por ahí Por ahí Por ahí No me acuerdo Creo 26 27 Ahora mismo No recuerdo Cuando era Pero Eso Tiene pinta Que si esto Se va a anunciar En abril No va A haber Nada en febrero Lo cual Yo esto Lo hablé Y lo sigo diciendo Tiene sentido Que sacándote Un Leyendas de Arceus Un mes antes ¿Para qué carajo Vas a anunciar algo más? Deja que el juego venda Deja que siga Moviéndose con el boca a boca Tampoco anuncie DLCs Porque anunciar DLCs Un mes después De que salga el juego Hay gente que le puede sentar mal Entonces como ahora A Legends de Arceus Le está yendo también Qué mejor Que dejarle eso Unos meses Para que llegue A su pico Más grande de ventas De hecho Los picos más grandes de ventas Se suelen lograr Bastante rápido En la franquicia de Pokémon Quiero decir En los primeros Tres meses Ya ha vendido Todo lo que tiene que vender Y después de ahí Pues sí Vende un poquito más Pero Quiero decir Que no se va a disparar Mucho más A no ser que Por ejemplo Si sacaba una secuela En un futuro De Legendas de Arceus Pues posiblemente Este sí que se dispare En las ventas Si sigue Estando en la venta Igual que va a pasar Con Celebrador de Wild 1 Cuando salga Celebrador de Wild 2 Por poner un ejemplo Tengo una noticia De última hora Y es que Al parecer Se ha filtrado Y confirmado Que Existe Crisis 4 ¿Vale? En el sitio Social Bilibili ¿Vale? Han confirmado Básicamente que Crisis 4 Está confirmado Y abre el frente A nanobatallas Con nanotecnología Sí Pues trajes de nanotecnología Madre mía ¿Y va a correr en Switch? No lo sé No va a correr en Switch Los crisis son Son bastante pesados En demás Bueno han llegado Los otros Ojo Los otros han llegado La crisis trilogy Es cierto Y el 3 El 3 El 3 por separado Llegó primero El crisis 3 Llegó primero Y luego El remaster Esos Yo aquí probamos Un crisis Sí El 3 El 3 Nos lo dieron El 3 Critic Es cierto Es cierto Pero bueno Eso Dejadnos vuestras opiniones Sobre todo eso Palmer y Hudson Son las pistas ¿No? Que nos da Ridgler Q Para saber Los anuncios de abril Dejadnos vuestras opiniones En los comentarios Son muy importantes Para intentar desvelar Este misterio Y si creéis Que la lista Es real La que hemos estado hablando Que se ha vuelto a confirmar Otro juego más ¿Creéis que tendremos Ese Pokémon Musou? Imagina que al final Se anunció en abril El Pokémon Musou Momomía Y poquito más En abril O en el Pokémon Day O en el Pokémon Day Poquito más gente Recuerda dejar un like caso Suscribiros si no estáis Activar la campanita Para estar al día De toda la industria De videojuegos Y de los próximos directos De Leyendas de Arceus Que se vienen cositas Unidos como miembros Para apoyarnos Tener contenido exclusivo Y una cosita Que vamos a hacer Por la salida De Leyendas de Arceus Así que Si no tenéis El Leyendas de Arceus Yo me haría miembro Yo me haría miembro Así os lo digo Yo me haría miembro Y Con el botón de gracias Siguiendo nuestras redes sociales Código Nintelix Tendo en Pumbling Como en Epic Games Viendo los videos hasta el final Compartiéndolos por redes Y poquito más Nosotros somos Nintelix Nos vemos en la próxima Bye bye Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y Suscríbete Wey Suscríbete Ya Tienes que ser Nintelix Tienes que ser Tienes que ser